¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Probablemente has notado que al instalar una aplicación en Roku, el sistema las va organizando por fecha de instalación, lo cual a la hora de buscar tus aplicaciones favoritas, tardas más en encontrarlas. Por si no lo sabías, los iconos se pueden cambiar de ubicación, por eso el día de hoy te voy a enseñar a mover o cambiar de lugar las aplicaciones. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal porque se vienen más consejos y trucos de la plataforma Roku TV. ¡Vamos con la intro! Primero que nada nos vamos a situar en la pantalla de inicio presionando el botón Home, ese que tiene el dibujo de una casita, para después abrir la sección de inicio con el botón OK. Estando allí, con ayuda de los botones de dirección, vamos a localizar la aplicación que queremos mover. Una vez seleccionada, vamos a presionar en nuestro control el botón Opciones, que tiene un dibujo que aparenta ser un asterisco. Seguido de esto, selecciona la opción Mover canal con el botón OK. Y con ayuda de los botones de dirección, podrás reubicar la aplicación al lugar de tu preferencia y organizar todas las aplicaciones a tu gusto. Eso sería todo. La pregunta del video de hoy es... ¿Cuánto tiempo llevas usando la plataforma Roku? Deja tu respuesta en los comentarios que la voy a leer. Ahora te invito a dejar tu hermoso like y suscribirte a mi canal porque seguirán llegando trucos y tutoriales, así como videos de tecnología y TV streaming. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, ¡hasta la próxima!